En desarrollo de la estrategia integral contra la explotación ilícita de yacimientos mineros, en zona rural del municipio de San Pablo logran la captura de tres personas y la incautación de cuatro motobombas. Esta actividad se logra en momentos en que el grupo de carabineros se encontraba realizando acciones de patrullaje y control en la vereda Campos y Loe Minadioro del municipio de San Pablo, que observan a tres sujetos realizando esta actividad al momento de solicitarles el debido permiso, manifiestan no poseer documentación legal vigente. Por lo anterior se logra la captura de tres personas por el delito de explotación ilícita de yacimientos mineros y otros materiales contemplados en el artículo 338 del Código Penal y se procede a dejarlos a disposición de autoridad judicial competente. En lo corrido del año se han capturado 16 personas por el delito de explotación ilícita de yacimientos mineros y otros materiales. El Departamento de Policía Magdalena Medio continúa adelantando acciones operativas contra el flagelo de la minería ilegal para garantizar la seguridad ambiental, la convivencia y seguridad ciudadana rural en todo el territorio del Magdalena Medio.